Marcador oficial de tercera carrera, primero el 8, Tío Nudista, segundo el 4, Pirulandru, tercero el 2, Melabanco, cuarto el 6, Mention Prize, quinto el 7, Soñador de Areco, sexto el 5, Tío Laucha. El ganador de esta competencia, Tío Nudista, fue criado en el Aras Badar Cablar, Stud 3 de Julio, cuidador Luis Arguello, jockey Fabián Rivero, carrera ganada por 3 cuartos de cuerpo, del segundo al tercero, un cuerpo y medio, tiempo empleado, 2 minutos, 24 segundos con 38 centésimas. Largaron, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, está el 2 junto al 3, en la tercera ubicación por fuera lo hace el 8, este precede por un cuerpo al 6, por dentro del 1, entramos el 4, a 3 cuerpos el 7, a 2 cuerpos cierran la marcha del 5. Pasan por primera vez frente al disco, domina ahora las acciones, el número 3 con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 por fuera, el 2 se mantiene por dentro, estos preceden por cuerpo y medio al 1, al pescuezo de este queda el número 4, la cabeza más abierta del 6, a 2 cuerpos y medio del 7, a 3 largos sigue cerrando la marcha del 5, no hay variantes en la demarcación de los 1700 y el número 3 con 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, al menos de un cuerpo por el lado exterior de la pista lo hace el 8, por dentro el 1, a la cabeza en la quinta ubicación queda el 4, 4 largos lo hace el número 6, al pescuezo por dentro el 7, a varios cuerpos cierran la marcha del 5, los competidores van a ingresar en la recta opuesta. Lo están haciendo en estos instantes como punteros, siempre el 3 con 2 cuerpos de ventaja sobre el 2 a la cabeza, se viene remando por fuera el 8, a 2 cuerpos lo hace el 4, por dentro el 1, a 2 cuerpos y medio queda el número 7, a 12 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha del 5, pasan por los 1200 y el 3 con medio cuerpo de ventaja sobre el 2, que sale a buscarlo los propios el número 8 por el lado exterior, a 3 largos queda el número 4 por dentro el 1, más atrás el 7, la cabeza el 6, a 12 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha del 5, dejan atrás los 1000, y el número 3 con el pescuezo de ventaja ahora sobre el 2, que insiste en busca del puntero, los propios el número 8 por el lado exterior de la pista, dos cuerpos y medio el 4, un cuerpo y medio el 6, a la cabeza por dentro el 1, al pescuezo el 7, a 5 cuerpos cerrando la marcha, pero acercándose al pelotón el número 5, mitad de codo, 3 y 2 luchan en este instante, cabeza a cabeza por la primera ubicación, ahora pequeña la ventaja para el 2, rápido se viene arrimando por fuera el 8, desde el fondo el 4, en la quinta ubicación a 5 cuerpos queda el número 6, a 6 cuerpos y medio, lo hace el 5 más atrás el 7, ahora es el 1 que cierra la marcha, los competidores pisan en este instante la recta final. Último 400 metros para el disco, 2, 8, 4, estos 3 competidores se trenzan en lucha, a varios cuerpos queda el número 6, descuenta los últimos 300, el 4 por fuera, el 2 por dentro, entre ambos se mantiene el número 8, más atrás el 6, descuenta los últimos 200, en un final reanido, el 4, el 8 por dentro, 2, o 5, o 5 a rigor del látigo, no se sacan ventajas, 100 metros finales, domina el 8 por dentro, el 2 por fuera, el 4, van en busca del disco, excelente conducción de Antonio Fabián Rivero, 3 cuartos de cuerpo, ventaja sobre el 4, el 2, el 6, 7, 5, 3 y 1, y cruzaron el disco. Dividendos de tercera carrera, ganador por el número 8, 4 pesos con 95, a segundo 2 con 10, número 4 a segundo 1 con 65, apuesta exacta, 8, 4, 70 pesos con 70, imperfecta, 4, 8, 8, 4, 45 pesos, trifecta, 8, 4, 2, 188 pesos con 90, doble, 7, 8, 108 pesos con 60. y desplazando el disco, y desplazando el disco, el 4, 7, 8, y desplazando el disco. Valor del enganche de la apuesta triple, 11 pesos.